Ahí estamos ya, ahora sí, lo que pasa es que la vez pasada estuve con el doctor y hubo fallas, pero a partir de hoy y cada martes a las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo las cápsulas almológicas con mi amigo el doctor Nery. Doctor Nery, gracias por estar aquí en Mr. Polímero Televisión. Bueno, gracias a ti por la entrevista, ¿verdad? Pero lo más importante de ahorita de los temas es que están a la orden del día, es el planeta Nibirus. El planeta Nibirus, o sea, ese planeta no tiene virus. El planeta X. Lo que pasa es que le pusieron el Nibirus porque no hay aban qué nombre ponerle los expertos, ¿verdad? Pero en realidad ese planeta tiene miles, millones de años navegando en el cosmos. A ver, a ver, vamos hablando, ¿el cosmos cuánto tiene formado, Nery? No, el cosmos pues es de toda la eternidad, olvídate del cosmos, o sea, no hay un principio ni un fin. ¿Nunca va a haber un fin? Porque luego hablan que el mundo se va a acabar. Ah, bueno, se puede acabar el mundo pero el cosmos nunca se va a acabar, porque ahí está expandiéndose, segundo tras segundo se expande y aparte en el tiempo, el mismo cosmos hace que bajes en el tiempo. Tengo amigos como Nazario que se está expandiendo, ¿nada tiene que ver con esto? No, bueno, eso es por la falta de la dieta y exageración de alimentos. O sea, el cuerpo no se expande nada más porque sí. Sí, exactamente. Ok, perdón, es que me acordé de eso. Oye, doctor, pero antes que nada, mira, saludos a Lauro Chapa Benítez, ya nos está viendo. Recuerde que cada martes a partir de las cuatro, hoy nos ganó el tráfico, estamos en diciembre aquí en la ciudad de Monterrey porque nos están viendo ahora sí que a nivel nacional. Entonces, le pedimos una disculpa, pero a partir del próximo martes a las cuatro. Doctor, ¿qué es la almología? Me pregunto. Bueno, la almología es una ciencia nueva que aún no existe. Y precisamente por eso tengo yo un mensaje para López Obrador, para ver si la podemos implementar a las universidades. De acuerdo a la almología, es la ciencia que estudia las enfermedades del alma. A ver, momento, pues es que no existe. Entonces, ¿cómo tienes doctorado? Ah, precisamente por eso, porque yo soy el inventor. Ah, ok, ok. Entonces, tú ya pasaste por todo hasta llegar al doctorado. Yo me gradué, aunque no lo crean, me gradué en las estrellas. O sea, para la gente que no te conoce todavía, tenemos algunos videos ya en YouTube disponibles, pero cada semana va a ir conociendo a mi amigo. Lo que pasa es, ¿cómo fue que llegaste a las estrellas? Perdón. Bueno, lo que pasa es que yo estuve muerto tres minutos aquí en la tierra. Y allá donde me recibieron, las gentes que me recibieron, que vienen en la Biblia, que son ciertas y sí existen, me llevaron ante la presencia del Señor. Y otra cosa muy importante, fíjate, disculpen la expresión, pero yo cometí una estupidez al estar frente al Señor y le pregunté. Yo le dije que no era Dios, que yo me creía, fíjate hasta dónde fui yo. Yo le dije que yo era la criatura, me consideraba la criatura más inteligente del cosmos, o sea, no de la tierra, del cosmos. Y le dije que si él me contestaba ciertas preguntas, que ya vienen en los videos, se llama Nery. Pero espérame, ¿cómo es posible que estés ante la presencia del Señor y te pongas de esa forma? Digo, no lo entiendo. Fíjate la estupidez que cometí, es más, yo lo hice reír porque se rió, se rió conmigo por la estupidez que estaba diciendo. Y te dio otra oportunidad aún así. Y te dio otra oportunidad. O sea, Dios es bueno. Me regresó, no, 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 inimaginable, súper bueno, se pasa de bueno. Y ahí de ahí, ¿te manda a la tierra de regreso para dar algunos mensajes a la humanidad? No, 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 no me mando de la tierra de regreso, sino que como aquí pasaron tres minutos, pero allá pasa una infinidad, allá pasaron como seis meses. Entonces, yo pedí ir a conocer otras razas y me llevaron, las personas que me trajeron, me llevaron a una conferencia de razas, de muchas razas, miles de razas. Había un lugar… O sea, el 12 de octubre también celebran ellos el Día de la Raza. Ah, bueno, eso sí, no sé. ¿No te tocó estar ahí? Lo que pasa es que me tocó ir a estar en una convención de extraterrestres, o sea, o algo que no se puede creer, verdad, pero yo… Imagino la tecnología debe andar muy avanzada, ¿no? Bueno, tienen alrededor de tres millones de años de avance tecnológico, imagínate, nosotros no somos nada. Y de ahí nos andamos poniendo que esto y que lo otro y cobrando esto y cobrando lo otro y… Ya es que mandamos la Voyager, ya lleva 40 años o 30 años, ya va lejísimo, ya llega a un lugar donde ya no hay atmósfera solar. Bueno, lo que pasa es que nuestra Vía Láctea es como la Tierra, es un elipsoide y en una de las puntas nosotros estamos, está nuestro sistema solar. Pero de punta a punta, de punta a punta de nuestra Vía Láctea, si a la velocidad del Curiosity para atravesar nuestra Vía Láctea, olvídate de las demás galaxias, nuestra Vía Láctea se tardaría 200 mil años para cruzar nuestra Vía Láctea. O sea, la Voyager no ha avanzado nada. No, 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 no. No, es que en realidad, en realidad es inimaginable. O sea, yo… O sea, eso para ellos sería un juguete el Voyager. No, no, no es nada, ni siquiera un micro ni nada. O sea, a mí me tocó… Bueno, permíteme, ¿y en esa convención de qué platicaban? O sea, ¿qué estaban ellos hablando? Bueno, lo que pasa es que en algunos seres hablaban mi idioma, o sea, nuestro idioma. Sí, aunque no lo creas, otros se comunicaban por telepatía y otros se comunicaban por señas y otros… No los entendía, pero… Aquí en el centro, cuando uno… se comunican por señas también, cuando te atraviesas o algo… Pero es otro tipo de señas, ¿no? No, no, eso… sí, claro, es otro tema. Ok, perdón. Pero, una cosa increíble que yo platiqué con… es más, una cosa que no lo van a creer. En esa convención había mexicanos, había alemanes, había… ¿Gente como nosotros? Gente como nosotros, gente… O sea, algún otro que estaba como tú. Exactamente, otra gente que estaba… O sea, otra gente ha ido igual que tú. Hay miles, hay miles, hay miles de gentes que van para… viajan. Y no los has visto aquí ahora, no te ha topado ninguno que hayas visto allá y que ahora digas… ¿Qué hubo le acá anda? No, es que yo me preocupé más por platicar con… platicar con gente de otros mundos que platicar con gente… ¿Qué… cómo viven, qué hacen, cómo, qué comen? Bueno, primeramente hay que ver los niveles de… hay unos niveles muy altos que… O sea, como aquí que dicen, hay niveles allá también. No, no, deja tú eso, que hay gentes que ya no comen. O sea, no… Hay que mandar a Nazario para allá. Se alimentan de las energías. Porque yo saludé precisamente, yo saludé a un personaje que traía la mano transparente. Es una… es algo increíble, ¿verdad? Oye, mándale saludos a Juanito Colchado, dice que es seguidor tuyo. Ah, ok, bueno, pues muy amable, muy amable por ser fan mío, pero también un saludo, aprovechando un saludo a la gente de Argentina que me mandaron un mensaje por WhatsApp. Espérame, digo yo, habiendo telepatías y demás, ¿cómo que WhatsApp? No nos falla, doctor. No, 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 lo que pasa es que… es que alguna… la mayoría de la gente no tiene… Ah, ok, ok, gracias, gracias. No, digo yo, pues, digo, estamos hablando ya de otra onda y me sales con un WhatsApp, digo yo, pues no me hagas eso. Bueno, una cosa muy importante, una cosa muy importante que aquí cabe, nosotros manejamos cinco sentidos. Claro. Pero en realidad tenemos alrededor de 250 sentidos. ¡Ah, caray! O sea, siente uno por todos lados. Les voy a decir uno más. Por favor. Que todos lo sabemos y nadie lo tomamos en cuenta. A ver. Simplemente cuando uno… suena feo, pero en realidad sí es, es un sentido más que tenemos, pero no lo apreciamos, el sentido de orinar. ¡Ah, caray! ¿Cómo? No, pero sí sentimos, bueno, algunos ya no, como Nazario por la edad, pero sí sentimos. Pero es un sentido, porque tú, ¿cómo le haces para orinar? No, yo no, yo no, porque algunos como Nazario se sientan. Le ordena tu sentido, tu X sentido. ¡Ah, X! Puede ser, puede ser el centenario sentido, o puede ser el 250. Oye, cuando tú das estas afirmaciones que te agradezco que lo hagas en exclusiva en mi canal, ¿no sientes que la gente de repente no te puede entender o crea que estés un poquito mal de alguna forma? Bueno, lo que pasa es que puede ser toda la gente, precisamente por eso tengo otro tema en donde… Permíteme, hay algo importante aquí. Ángel, Ángel, híjole, disculpe, no tengo los lentes, Ángel del Peyro, dice, Mr. Polímero, por favor, soy seguidor del doctor, quiero que me diga si Juan Gabriel efectivamente está vivo o no. Sí, sí está vivo. Sí está vivo. ¿Cómo sabes, doctor? Perdón. Ay, pues es por deducciones, no por afirmaciones. Ahí no estás usando la almología. No, 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 no. Tú lo conoces, me imagino. Sí, claro, yo bailé con él aquí en la expo. Acá, ¿y juntitos los dos bailaron? No, 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 yo desde abajo de las gradas… Ah, perdón, no, es que la gente es muy mal pensada, yo por eso siempre trato de afirmar todo. No, no, una persona… Está vivo. Sí, es una… ¿Por qué no apareció que decían que iba a aparecer? No, lo que pasa es que le convenía, como se estaba quedando sin lana… Bueno, eso es lo que hago la… yo no afirmo. Son percepciones que te llegan. Exacto. No, no, simplemente, oye, ¿cómo le haces para obtener lana? Varios personajes se han declarado muertos y todavía viven. Oye, te mando saludos, Mirna Lucía, que estás muy guapo, dice. Ah, bueno, ok. Ok, pues gracias a mis… Carlos Corpus Tavares dice, saludos al doctor Neri, dice el doctor Camelo, que te anda buscando… Ah, perdón, que te espera en la Colonia Florida. Ah, bueno, ok. ¿Conoces al doctor? No, pues son memes que mandan, pero… Hay de todo en esta vida. Hay de todo, precisamente. Dice Ángel que… Guau, muchas gracias por afirmar que Juan Gabriel estaba vivo, que era algo que él quería saber. Sí. Bueno, pues es una deducción, lo hago por deducción, vuelvo a repetir. Oye, si alguien quiere, digo, disculpa, no lo… es que entramos en vivo sin platicar al previo, porque llegamos por culpa del tráfico, le digo. Pero bueno, todos los que alguien quiera estar comentando, todo es bienvenido, bueno o malo. Claro, claro. ¿A ti no te molesta nada? No, claro, nomás que sepan que todavía soy candidato a la presidencia. Eso es bien importante porque… Para el 2024. ¿Qué le dices tú desde aquí al que te ganó, digo, el puntero? López Obrador, bueno, un mensaje, un mensaje, un saludo para él, felicitaciones, pero tengo yo… No te duele que te haya ganado la candidata, que él saliera y tú no. El pueblo manda, o sea… No tiene nada en contra de nadie. No, claro que no. ¿No pudieras trabajar con él? Bueno, precisamente yo fui asesor de Miguel de la Madrid, lo ayudé en un proyecto de contaminación, se le estaban muriendo los pajaritos en el bosque de Chapultepec. Tengo algunos amigos que se le está muriendo el pájaro, luego nos pasas, por favor, ¿cómo hacer? Bueno, a Miguel de la Madrid se le estaban muriendo los pajaritos en el bosque de Chapultepec y yo una vez que vino aquí lo abordé y le presenté un proyecto, les pareció muy bien y lo hicieron. Pero pregúntame… ¿Funcionó? Pregúntame cuánto me dieron. No les cobré nada. No, no, pues dicen que uno debe hacer las cosas por gusto. Exactamente. Pero también no necesita dinero para vivir. Claro. Bueno, pero no más que ahora con este nuevo presidente, felicidades, traigo un proyecto de nación en donde todos los mexicanos, absolutamente el 100% de los mexicanos van a pagar impuestos. Ah, caray, espérame, ya me estás metiendo al aro. Pues nosotros, ¿qué culpa? ¿Por qué más impuestos, Nery, por favor? Pero va a ser… Eso no es popular, la gente no quiere eso. Espérame, espérame. No, no, no es que sea popular, es que no va a ser forzoso, ni te van a ir con una pistola que pague los impuestos. Tú solo vas a hacer file y te vas a pelear por pagar impuestos. Ah, caray, oye, eso… Bueno, aunque no me gusta, a ver, échate. No puedo decir, no puedo decir… No puedes adelantar víspera. No, no puedo adelantar porque es un proyecto de nación personal. Ahora, cuando llegaste a hablar con el señor Obrador, nuestro nuevo presidente, ¿cómo te recibe a ti? Bueno, yo… Al saber que eras candidato. Yo ya hablé personalmente con él aquí en la Macroplaza, en el de Monterrey, Nuevo León, y hablé… Yo fui invitado especial a la toma de posesión del presidente, y hablé como nuevo presidente, pero… Peña Nieto, ¿qué le dice a Peña Nieto? No, yo pensé que le iban a esposar cuando le entregó la banda presidencial, eso es lo que pensé yo, ¿verdad? Pero no, no, pues no tengo nada con él. ¿También no guarda rencor? No, absolutamente nada, o sea, simplemente… ¿Él nunca quiso que la almología estuviera en el país en ese sexenio? Yo se lo comuniqué, pero él no… simplemente me ignoró, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que el nuevo presidente no, y qué bueno que estás como candidato independiente nuevamente… Así es. ¿Por el dos mil qué? Dos mil veinticuatro. Dos mil veinticuatro, pero usted quiere votar por mi amigo. Ahora, para la gente también que pregunta que si es posible ayudarte en la campaña con alguna cuestión económica, ¿aceptas eso o lo rechazas completamente? Bueno, en otro de los videos les dije yo que lo iba a hacer como Tata Cárdenas, se reciben chatarra, como tú dijiste, microondas descompuestos. Muy pronto les voy a decir los centros de acopio donde pueden ir a depositar sus dádivas, ¿verdad? Ahora, también recibo oro, plata, dinero, dólares, euros, o sea… Todo suma. Todo, todo exactamente. Perfecto, pues también… bueno, Carlos Corpus llegó un poquito tarde porque pregunta qué es la almología, ya lo dijimos, ahorita que terminemos, mi querido Carlos, la transmisión, puedes darle play para que veas. Es una… es algo nuevo, no existe y mi amigo ya tiene… pasó universidad, todo doctorado, honoris causa y demás, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la almología, lo voy a repetir, es una ciencia que ayuda… cura las enfermedades del alma. Todos, todos nacemos ya con… con enfermedades del alma. O sea, viene de origen. Viene de nuestros ancestros. Ahora, los extraterrestres ya no tienen ese problema, me imagino. Bueno, a algunos sí, a otros no, porque acuérdate que te estoy diciendo… ¿Tuviste la oportunidad de cuando anduviste allá a tratar a alguien, a ayudarlo? Sí, claro, claro, platiqué con alguien. ¿De qué raza, perdón? Mira, lo que pasa es que… como… te voy a decir cuántos planetas hay evitados en el… Ándale, eso es importante, que quiero decir que la NASA todavía no hay al primero, ¿y tú cuántos dices que hay? No, hombre, hay 500 mil billones… ¿Billones? Billones. …de planetas habitados en el cosmos. Ah, voy en exclusiva en Mr. Polímero Televisión. ¿Y tú con cuál de esas razas hablaste? Bueno, mira, yo hablé con muchas razas, pero no me identifiqué ni se identificó de cuál raza era. Ah, ok, ok. Pero a mí lo que me interesaba era… ¿Cómo son, perdón? Digo, disculpala, te interrumpo, pero me vienen muchas cosas a mi cabeza. No, no, salen iguales que nosotros. Bueno, algunos… Algunos, a mí me llamó más la atención de uno que parecía un gusano, un sin pies. De veras. Pero grande. ¿Y hablaba? Como medio metro. No, se comunicaba por… ¿Por los pies, usted decían? Con rayos, con rayos X. Se comunicaba de… En cada codo de sus pies tenía una cabeza, tenía alrededor de 20 cabezas por decir Y de cada cabeza brincaba un rayo y se comunicaba con un rayo Pero también se comunicaba con uno con un rayo Te mando saludos Patricia Natalia Torres Dice que donde estamos ubicados en este momento que se ve raro el asunto Que sientes vibras que llegan por el celular Bueno, estamos ubicados exactamente en Pino Suárez y 5 de Mayo Donde antes era Sanadú y que pues muy pronto a lo mejor lo vamos a abrir Porque aquí metíamos 3 mil gentes Sí, me acuerdo, pero me dicen que siente vibras, que qué onda Que si hay aquí, sientes tú que hay algún alma en pena que no pagó la cuenta No, 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 definitivamente no ¿Funciona eso? ¿No hay almas en pena? No, lo que pasa es que lo que tú creas eso es Ah, ok, o sea, no es que existan las almas en pena No, 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 bueno, te voy a decir algo Yo sí vi Porque hay almas que dan pena, pero sería otro tema Yo sí vi almas en pena, o sea, yo las vi, yo las vi Tenía alrededor de 6 años Y estábamos por allá por San Luis Y se nos aparecieron dos viejitos que andaban buscando a San Francisco de Asís Y este, pero no caminaban, caminaban, haz de cuenta como si fueran flotando en el piso ¿No te dio miedo? No, pero yo tenía 6 años A esa edad no da miedo, el miedo se aprende entonces Y nosotros nos regresamos en un carro, en un carro, un coche de los que se usan allá Nunca los encontramos ni por un lado ni por otro Bueno, para que tenga cuidado mis amigos, ya saben, dice Ay, no las llego, pero dice Carlos Contreras que te manda muchos saludos, un abrazo Y que cree mucho en ti A ver si te queda Ándale, de qué número, a ver Ándale, ahora sí, se ve de más, pero hasta yo soy 2.5 Oye, Nery, pues, para todas aquellas personas que van a estar atentos cada martes a las 4 Es un compromiso que hicimos tú y yo Y te agradezco mucho, de verdad, porque el que pares De repente estás hablando con el presidente De repente andas en otro planeta y que tengas que venir aquí conmigo a las 4 en cualquier lugar Porque vamos a andar en diferentes lugares de la ciudad de Monterrey Y te agradezco mucho Diferentes locaciones Claro, para que la gente, por favor, que tenga problemas con el alma Aquí está el doctor Y si ellos nos mandan alguna situación del alma Tú puedes ayudarlos sin costo, digo, aquí por medio de nuestras cámaras, ¿no? Sí, sin costo, sin costo y un consejo, ¿verdad? Se puede ser un consejo Porque no es más que todo la experiencia de la experiencia Es la experiencia de la energía recibida Somos energía, entonces Somos energía, exactamente Oye, te manda saludos, tía Lichita, mi mami Dice que te manda un abrazo, que te quiere mucho Y que, ¿qué opinas para fin de año? ¿Qué va a haber? ¿No hay alguna catástrofe? ¿Alguna catástrofe? Bueno, más adelante sí va a haber Aquí en el Cerro del Topo Chico Acuérdense que están despertando los volcanes en toda la tierra Ahorita hay un volcán ya en erupción Que es en erupción Pero aquí en el Topo Chico es un volcán dormido No me digas Sí, bueno, para que los que viven... Pero pensamos que aquí estábamos, la teníamos hecha en Monterrey No, no, es un volcán dormido y que yo le calculo más o menos Sin temor a equivocarme ni echar malas Algo alrededor de entre 11 y 12 años va a despertar ese volcán Acuérdate que... Sí quedó el volcán de los tigres dormido Pero bueno, es otro tema ¿Y tú crees que pueda despertar el próximo año? No, al próximo año no No, hay otros temas Bueno, hay otro tema Quiero meter también el tema de Donald Trump Trump, oye, ese tema es álgido, de veras Con los inmigrantes ¿Tú lo conoces? Pues yo fui asesor de Bush De hecho, yo fui el inventor del GPS El GPS, yo se lo... O sea, la voz que escuchamos es la tuya en el GPS Se lo sugerí a Bush De veras Ellos lo hicieron Y está documentado Se lo sugerí a Bush Ellos lo hicieron Se ganaron miles de millones de dólares Millonadas Siguen ganando Pregúntame cuánto me dieron No, pues ¿pa' qué te digo? Se va a oír mal No, que la gente no quiere oír eso Pero bueno, entonces la cuestión a Trump ¿Qué le dices a Trump? El mensaje que le mando a Trump Es de que no intente jugar a Dios Porque tú ya te diste una calada con eso Más o menos ¿Por qué? Porque le va a pasar lo que el Moisés con el faraón Le va a mandar las siete pestes Ah, las siete plagas ¿Y sabes quién la va a llevar? ¿Quién fue el al faraón? ¿A quién se le murió primero? A ver si te acuerdas Su hijo Ándale El más chiquillo Ay, el más chiquillo Cuidado con el chiquito Pero ahí es donde más duele Bueno, nomás que Perdón, perdón, pero sí Nomás que le quiero decir a Donald Trump Que existe la justicia cósmica Y existe la justicia divina Que no se ponga el tú por tú Porque acuérdate que en la Biblia dice Maldiciré a la primera, segunda, tercera Y hasta la cuarta generación Así es que aguas Es cierto Aguas Oye, y para el tema me preguntan De la gente que va a la caravana Que no quiere frijoles Y que quiere carne ¿Tú qué opinas en eso? Digo, es el tema álgido también Pero yo sé que tú puedes tocar ese tema Bueno, lo que pasa es que Precisamente es otro proyecto de Nación Eso yo le calculo Sin que me conste Me imagino que está arreglado Entre gobiernos Lo que va a pasar es que Mucha gente se va a quedar a trabajar aquí En México Pero aquí ni trabajo tenemos, nadie Se van a poner a sembrar marihuana Ya se va a actualizar Y se va a... De veras Bueno, se va... El Senado lo va a aprobar La siembra de marihuana Entonces, estas gentes Vamos a tener una producción tremenda Es una imaginación mía ¿Y quién la va a consumir? Perdón mi pregunta No, eso sobra ¿Quién la consuma? No, no Ahí va a haber otra... ¿Y la va a bajar de precio? Va a haber otra entrada De muchos miles de millones de dólares Pues imagínate Oye, algunas máquinas... Tú... Bueno, pero ya A lo mejor le voy a dar ideas Al nuevo presidente Habías tú planeado unas maquinitas Y ganabas Sí, no, ya... De hecho, en el otro video Que soy candidato a la presidencia Ya están las maquinitas ahí Ya se ven algunas Ya se ven algunas maquinitas Este... Lástima que... Ah, y aparte prometo regresar El estado de Texas Eso sigue siendo promesa de campaña No te haces para atrás Con lo que dijiste No, no No, pero aparte hay otros Hay otros estados Que van a regresar a México Como... Este... Nuevo México California Albuquerque No, espérame Una cosa muy, muy, muy importante Que no se nos olvide nada Mucha gente sabe Que a Santana le pagaron con oro Y... El abuelito de Trump Puso un hotel En California Para darles al ojo A esos... A los... A los gambusinos Y... Fue precisamente ahorita Esa es la historia De los hoteles de Trump ¿Verdad? Y... De ahí viene todo eso De ahí viene todo eso Pero a Santana le pagaron con oro El estado... El estado de California Pero luego le robaron el oro Y acá en México No queremos ni el oro Ni la plata Ya ve como dice la canción No quiero... Nomás romper la piñata Y ahí es donde estamos mal Bueno, ok Los mexicanos no agarramos esa onda No queremos el oro Como los americanos Bueno, tenemos también el tema Del planeta Nibirus El que dices que es el planeta X Es el planeta X Que ya viene ahí por ahí en internet Trae vida Trae vida, ese planeta trae vida De hecho, de hecho cerraron los observadores solares Los cerraron La... La... El FBI La NASA Cerró los observadores solares Porque hay una flotilla de extraterrestres Detrás de ese planeta Vienen escondidos detrás O sea, en lo oscuro En lo oscuro Vienen en lo oscurito Pero... ¿Con qué intención en el día? No, lo que pasa es que son Gentes que nos están cuidando De... Desde antes de que naciéramos Dice Ali Rangel Que te manda saludos Que está en la plática interesante Y dejó lo que estaba haciendo por escuchar Ah, bueno Pues qué bueno Que le interese, ¿verdad? Entonces vienen naves detrás ¿Qué tamaño tiene el planeta X Para que la gente lo vaya dimensionando? Porque no sabemos Es un poquito más grande que el Sol Imagínese Ya el Sol es grande Y atrás vienen cuántas naves Bueno, mira Te voy a decir Una nave de la que se vio De la que se vio Y... Se alcanzó a ver un poco Se alcanzó a ver un poco Para que vean El estadio de los rayados Cien veces más grande Híjole Vaya que el estadio Es un súper estadio No que sea rayado Pero sí Y ahí vienen adentro Bien Lo que pasa es que es una nave nodriza ¿No has podido tener contacto con ellos? No Pero yo tuve contacto Sí, digo Pero ahorita en este momento No ha habido una comunicación telepática Con rayos X con ellos Bueno Hay una cosa muy importante A López Obrador Tal vez le toque lidiar Con los extraterreros No me digas eso Estamos hablando que eso podría pasar Entonces en seis años Sí En un periodo Antes de seis años Pero que no sabes Quién va a ser el intermediario Tú Ajá Voy a te que adiviné la primera Su servidor Cómo te admiro Y cómo te quiero Qué bueno Qué bueno Tú lo sabes Bueno No, cómo no Porque hay gente que no cree en ti Nazario, por ejemplo Es una persona Que todo lo que dices Lo refuta inmediatamente Yo lo he visto en persona Lo que pasa es que Por ejemplo El planeta Nibirus Unos estiman Que va a chocar con la tierra O que le va a rozar O que le va a pasar Un rozón Nos manda Como carambola Bueno En realidad No va a pasar nada Porque estas gentes Que vienen atrás Del planeta Nibirus Vienen tratando De desviar su Su trayectoria Dice que le mandes Un saludo a Rodolfo Rangel Hernández A Rodolfo A Rodolfo Rangel Hernández Un saludo Desde aquí De De a una cuadra Estamos a una cuadra De la Alameda Precisamente Fíjese Oye Neri Entonces un rozón O sea La gente que no sepa Ni qué No va a pasar nada Porque a la gente Ya anda Se arrancan por provisiones Que nada Van a servir Con un golpanazo Si toca Si no Si toca Que nos rocen A Alrededor de 1500 1500 kilómetros O sea Que no roce El puro airecito El puro aire De cuenta El puro magnetismo Del planeta Nos va a voltear El sur para el norte Y el norte para el sur O sea Se van a voltear todos Nos va a tocar Estar en donde mismo O sea Todos Imagínate Todos volteados En otro rollo Va a haber una mortandad Tremenda ¿Verdad? Bueno Este Otra cosa Y quedaríamos de cabeza Preguntan Digo ¿Cómo está la onda? Porque ¿Cómo funciona el planeta? O sea La gravedad ¿Por qué nos hace sentir Que todos estamos O sea Parados Derechos Y pudiéramos estar Abajo del planeta Así Perdón Quiero hacer un comentario A ver En otro lado del cosmos De aquel lado del cosmos Que yo ya conocí Ahí nos rigen La física La física y la química Que nosotros conocemos Es completamente Diferente De veras Por eso Eso lo vamos a sacar En otro tema Sí Porque tenemos Cada semana Un tema No nos podemos Acabar todos De jalón Oye Ahorita quiero Que le mandes Por favor Ahora sí El mensaje A López Obrador Bueno Pues El mensaje Es de que Me puede aceptar Como asesor de Hacienda De veras Como asesor de Hacienda Para que todos los mexicanos Paguen impuestos Sin pago No obligados Se van a pelear Por pagar impuestos No podemos decir Cómo Porque nos ganan la idea Sí Pero nomás Que hay una cosa Yo conozco Muchísima gente Muchísima gente Y ustedes los conocen también Claro Todos los de los mercaditos No depositan En los bancos Nomás para que Usted tiene un mercadito Aguas Tienen el dinero Debajo del colchón Ya los trae El doctor Neri Entre ojos A todos ellos La idea es Que ese dinero Lo depositen En un banco Y se paguen Los impuestos Pero no va a ser Forzado Se van a pelear Por pagar impuestos Según mi proyecto Híjole Ya espero ver Ese proyecto Realizado muy pronto La verdad Está muy cañón Y López Obrador De ahí va a sacar Recursos Para todo el país Para el proyecto De Nación ¿La cuarta transformación? X, X y X y X Todos los proyectos Que ha habido ¿Tú crees en la cuarta transformación? No Existen más transformaciones No nada más la cuarta ¿En el cosmos En el cosmos ¿En qué transformaciones vamos? No Para que la gente tome Aquí llevamos tres No, no, no Nosotros no estamos Ni somos ni siquiera hormigas Oye Para terminar este programa Que es el primero De muchos Que vamos a tener Si yo nos presto ¿En el cosmos? 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 ¿Tú te lo tomas inclusive? Ah, sí Bueno, porque es un tónico Es un tónico Que te puede aliviar La infección De la garganta O cálculos Que tengas En la garganta Bueno, no se nombran cálculos Se nombran accesos Esa es la forma correcta Y ese producto Lo tenemos a la venta Sí, así es Yo estoy en algunos cruceros Vendiéndolo con gente Bueno, aquí en la descripción Del video Voy a dejar tu Facebook Para gente Que te quiera contactar También das Pláticas Me imagino Conferencias Bueno, yo he ido A varias partes del mundo He ido a Alemania A Argentina A Houston Ya fui a Houston Me dice Aquí en Asario Ya ves como es Que sin pasaporte Cómo vas para allá Ya ves como es Él siempre poniendo El dedo en la llave Bueno, sí, efectivamente Yo paso sin pasaporte Sin visa Sin permiso He ido hasta Canadá He ido hasta Canadá Pues simplemente Me paso desapercibido Invisible Invisible Sí Qué bien Para el Asario Que ya ves Oye, ¿por qué te tiene mala fe? No, no, no Así es, bromista ¿Hay mucha gente Que no cree en ti? Bueno ¿Qué le dice a esa gente Que duda, que duda? Precisamente tengo otro tema Para los próximos Próximos programas Del mensaje Que me dio Dios Ándele Para que usted vaya tomando en cuenta Dice Que Dice Rodolfo Rangel Que Gracias por los saludos Y que Lo que estás diciendo Está fuera de toda la comprensión humana Ah, no Claro Es que lo que pasa Es que nosotros No No alcanzamos A comprender Ni siquiera El El 1% Ni siquiera El 1% De nuestros Precisamente Nomás para Nomás para Hacerte un ejemplo Las personas que vienen Persiguiendo El planeta X Que es el planeta Nibiru Tratándole de desviar Ellos tienen 3 mil años De avances 3 millones de años De avances científicos Ah, o sea Esas naves Que vienen ahí Están tratando De desviar el planeta Para que no colapse Con nosotros Porque nosotros En realidad Para los extraterrestres ¿Qué venimos siendo? Somos un cultivo Un cultivo Somos un cultivo O sea Ellos nos crearon Somos Nosotros no somos hijos de Dios ¿No venimos del Homo Sapiens? No, no Nosotros Algunos sí ¿Verdad? Porque No, de veras Bueno En realidad Nosotros somos un cultivo Y somos No somos hijos de Dios Vuelvo a repetir Somos Eso ya fue una declaración Muy fuerte Una creación De los hijos de Dios Me consta Me consta eso Ah, órale Este Y todas las religiones Nos han mentido Todas las religiones Todas Absolutamente Todas nos han mentido De que El infierno no existe Para empezar No existe el diablo No digas eso Se van a poner todos Como locos Dicen No hay infierno No hay riki Bueno Lo que pasa es que Existe la justicia divina Y la justicia cósmica Que la justicia divina Te sentencia Escúchalo bien Escuchen bien Por favor La justicia La justicia divina Te sentencia Y la justicia cósmica Te ejecuta Ah, caray Dice Ali Rangel Fuera de todo entendimiento La perfecta creación De Dios Dice que Si va a regresar Enki Bueno ¿Sabes al respecto De Enki? Bueno Lo que pasa es que Hay distintos Personajes Que se Que se Transfieren O se manifiestan A través de otras personas De veras Pero este Es que Hay No hay No es Mucha gente No comprende O es incomprensible Mi Mi percepción O mi experiencia Ahora El cerebro humano ¿En qué porcentaje Lo estamos usando Nosotros los terrestres Comunes y corrientes Hay unos más corrientes Que común Pero más o menos Voy a decir algo muy serio El Señor Jesucristo Lo utilizó El 31 32 33% Y él ya Convertía Convertía La La materia En La Perdón La energía La convertía en materia Oye ¿Ve un fantasma O qué es? Este No, no ¿Quién es? ¿Ve un fantasma? No, es de utilería Ah, perdón, perdón Ya se ve medio Perdón, es que sí Ya así Detrás de la luz Oye, me dicen que Que Sienki va a regresar Que dicen que ya anduvo aquí Bueno, te vuelvo a repetir Este Lo que pasa es que Mucha gente se manifiesta A través de otras personas ¿Verdad? Y Y pues En realidad yo Desconozco Desconozco Si vaya a regresar ahorita O si vaya a regresar después O cuando él Le es la gana Porque Este Ya Cuenta con otras Otras Te puedes ir Otras Se les llama Otra energía Oye Magos como David Copperfield Me preguntan Que desaparecen torres Inmensas ¿Cómo le hacen? Que si también Vienen del cosmos ellos No, lo que pasa es que son trucos Son trucos de magos Pero es Se me fue la palabra Es una Una ilusión No, no Bueno, es una ilusión Lo hacen creer una ilusión Pero en realidad es un Este ¿Cómo se llama el que hipnotiza? Ah, John Milton Duermas En mi cuate Pero en realidad Otro Es un inoptismo Colectivo Exactamente Ah, dice Rubén Peña Que le mande saludos Dice El producto que vende Se le podrá pagar Con dinero cósmico Porque no traigo lana Ahorita para sacar del cajero ¿Cómo las razas Aprovechan esto? Sí No, allá En el otro lado del cosmos No existe el dinero O sea, si te lo venden allá No te preocupes Pero aquí sí necesitamos Un poquito de cash money ¿Va? Así es Bueno, Nelly Pues la verdad Mira, ya se fue el tiempo volando Llevamos 36 minutos Del primer programa La verdad Lo está recibiendo la gente Muy bien Veo que tienes muchos fans Muchos seguidores Te pueden localizar A través de tu página Ya la vamos a poner aquí Para que la gente quiera Una conferencia cósmica O algo O juntar gente Para que platiques O bien para que Estos propuestos de campaña Todo esto es posible o no Sí, claro que sí Mira, mi Facebook Es Manuel Nery Rodríguez Nada más, simplemente ¿Y ahí te pueden mandar un inbox? ¿Tú contestas directamente O tienes gente? Digo, porque a veces La gente quiere cosas personalizadas Bueno, lo que pasa es que Cuando salgo del país Este No me llevo el teléfono Entonces, este Porque uso El roaming No, lo que pasa Es que uso la telepatía Ah, ok Bueno, pero entonces Ya sabe que sí les contesto Estando en México Sí, claro, claro Perfecto Entonces ya sabe Si usted quiere una conferencia ¿Tienes conferencias Para empresas, por ejemplo Para vender más? Sí, para Por ejemplo A restaurantes A restaurantes grandes A compañías grandes A Precisamente Precisamente Cómo Cómo mantener La unión En una empresa Hay una cosa Hay una cosa muy importante Hay una persona Que por ahí anda diciendo Que hay siete secretos Para hacer dinero Pero eso es mentira El siete es un número total En la Biblia O sea, en realidad No existen trucos Ni existen secretos Para Ni pasos tampoco Digamos Existe únicamente Únicamente Lo que tú Lo que tú Te propongas O sea, la energía Es la base Del planeta Exactamente Ahora, en un planeta Donde la energía Dicen que ya no es Renovable Y demás Tenemos otro tipo De energía Pero no la estamos Utilizando en este planeta Acuérdate Lo que dijo Lo que dijo Albert Einstein ¿Qué dijo? La energía No se destruye Ni se crea Únicamente Se transforma Última pregunta Doctor Ya para retirarnos Y para no acabarnos Los temas Porque cada semana Vamos a estar aquí Con estos temas Almológicos Me dicen que si has visitado El área 51 Que si existe Y que si efectivamente Tienen naves ahí Sí, así es Y él ha visitado Si hay naves extraterrestres Y ahí Tienen cautivos Como en la película De la independencia Tienen cautivos A extraterrestres Pero no son como Como los vimos O sea, son diferentes No es como lo que sale En la tele Ni nada No, no Simplemente Este Una Ah, una Antes de que se me olvide Quiero hacer un llamado A Hollywood Dale Algún Algún productor De películas Un director O un guionista Para hacer una película De lo que yo ya vi De lo que viví La experiencia De lo que traigo Porque Por ejemplo Si hicieran una película De lo que yo sé Y de lo que yo vi Y de lo que viví Pues ¿Quién te gustaría Para que sea tu papel principal? No, yo mismo Ah, tú mismo No, no, exactamente Este Una cosa muy importante La película Hombres de negro No tiene nada que ver Con No me digas Dicen que Es sacado Fielmente De la realidad No, no, no Bueno Hay quien la ha visto Treinta veces Pensando que esto es cierto O sea Estás acabando Con ese mito No, no En realidad No es cierto O sea Que son cucarachas Y que son este No, no Es una cosa De no creerse Dicen que Hay una premisa De los yu Que significa Los dioses Que simplemente Es falsa Porque esto No es la palabra En acabado antiguo Significa Literal Los tipos altos No, no Yo no lo entiendo Pues yo no sé de eso Bueno Lo que pasa es que Son diferentes creencias O sea Tú Lo que tú creas Lo que tú creas Eso sí existe Lo que tú creas Porque tú mismo Lo creas con tu energía Ya llegó tu principal detractor Nazario Hernández Hizo su presencia Transportó para Bueno, aquí estamos El principal detractor Y tu mejor amigo Víctor Ah, ok Bueno Este No nos salgamos del tema Vamos a Tú me dices Cuando tenemos No, no Pues ya Yo creo que ya es hora De irnos despidiendo Agradezco de verdad De verdad De verdad A todos los que se conectaron En un horario nuevo Nery Fíjate Un horario nuevo En el que todavía No tenemos seguidor Imagínate Tuviste un impacto Tremendo en redes sociales Todos los martes A las 9 Si Dios nos permite 9 Digo 4 Perdón 4 de la tarde 4 4.15 Por los tráficos Como ahorita No, cómo no Fácil Abelardo Reina Dice Dice que si sabes Dice Abelardo Reina Que te manda saludos Que cree mucho en ti Que si Juan Gabriel Está escondido ¿Sabes dónde está? Él quiere irlo a saludar Bueno, lo que pasa es que Está fuera del país Ah, no está aquí Pero no sé dónde está Desconozco Pero está fuera del país Bueno, sabemos Ya confirmamos Juan Gabriel vivo Ya lo dijo el doctor Nery Es una isla ¿Dónde está? Está en una isla Donde no podemos llegar Entonces Abelardo Pues espera que reaparezca ¿Tú crees que vaya a reaparecer? Sí, así es Lo que pasa es que Es que Juan Gabriel Ibas a irlo a saludar Me imagino No, sí Lo que pasa es que lo hizo Por vender Fue publicidad Nada más Mercadotecnia Sí, exactamente Perfecto Oye doctor Pues te agradezco De verdad Esta disposición que tienes Que muy poca gente la tiene Te lo digo en serio Y te lo digo bien Gracias de verdad Por participar Siempre estás dispuesto A ayudarme a hacer programas Sí, claro Y a partir de hoy Vamos a estar cada semana Imagínate que padre Para que la gente No hay un mensaje De las empresas que quieran Que los visitemos Restaurantes ¿Pero de qué tamaño Las empresas? No, no Pues si cervecería ¿Quieres pues con ella? ¿O ya es muy grande? No, no, no Pues si hay otras más grandes Este Oye, ¿hay empresas Allá en el Cosmos? No No, existen Es otro tipo de Manejan mucha energía Pero eso Es diferente Allá no andan Con problemas De la CFE Y que se fue la luz No, no No, no Si te digo yo Yo pensando en problemas terrenales Ellos Los extraterrestres Fíjate Te voy a adelantar algo Del otro programa Nos donaron hace 60 años La luz gratuita La luz silencio Espérame ¿Pero dónde está? Yo la quiero Yo la quiero Para que veas Pero no le conviene Al gobierno sacarla Ahora también Vamos a tocar Para que esté pendiente Cómo curar el cáncer Por ejemplo De una manera muy económica Con cosas que tenemos a la mano Ya les dije En otro video Se lo voy a repetir Es el tomate La cebolla Y el plátano Andere Para que el próximo programa Vamos a tocar también temas Que todo eso se relaciona Al final con el alma Así es Bueno Principalmente Acuérdate que Hay muchos dicen Todo mundo dice Este es otro tema De otro programa Mucha gente dice Que eres lo que comemos Pero un doctor dijo Que yo soy seguidor de él Dijo Somos lo que digerimos Ah caray Para que vea Todos los temas Que vamos a estar tratando Aquí cada semana Con el doctor Nery Cápsulas almológicas La almología Recuerde No existe Mi amigo Tiene doctorado Nery Es hora de retirarnos La verdad disfruto mucho Estar contigo en el micrófono Aprendo cada semana Voy a seguir aprendiendo contigo Y espero que la gente Que nos siga igual Algo que quieras agregar Bueno Nada más les mando un mensaje A las personas que No toleran Leche No Me voy a dar Me voy a dar un Le voy a hacer mucha crema A mis tacos A ver por favor Hay personas que no toleran Mi conocimiento Es correcto Ahí están las años Les da coraje Este Y Este Han cancelado Han cancelado En sus empresas Han cancelado Por ese motivo Y ella Ya estuve Yo Tuve conocimiento De eso O sea Para que no les No les No les No les afecte O sea Tranquilos Tranquilos Que todo eso Se le llama envidia Y que no les No les interrumpa Les interrumpa Su energía En el cerebro Ok Bueno pues Hay gente que Insisto Como Nazario No cree Pero a partir de que Diste la receta Se mete un plátano Diario Fíjate Y según él No cree En ti ¿Por dónde? Bueno pues Habría que ver Oye dice Adi Rangel A felicidades Es un genio Oh bueno Este Pues No me No me adorno Pero si Hay Algo hay de Hay andole Picándole los talones Andele pues Ya está doctor 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 Nery Gracias de verdad Cada martes No se lo pierda A las 4 de la tarde Le recuerdo Ya tenemos Programación constante Todos los lunes A las 9 de la noche En este canal Charla entre amigos Los jueves Charla entre amigos Temas de la semana Y los jueves A las 9 Charla entre amigos Desmenuzando la noticia Los martes A las 4 A partir de hoy Cada martes El doctor Nery Estará aquí En Mr. Polímero Televisión Y todos los miércoles A las 9 Tenemos curso De manualidad Como ve Una programación Muy variada Y vamos A seguir Sumando programas Aquí a Mr. Polímero Televisión Si usted quiere producir Su programa de televisión Por favor Mándeme un inbox Comuníquese conmigo Personalmente Le contesto Yo si no salgo del país Yo siempre estoy aquí Algo que Algo que A la gente Un saludo A la gente de Argentina Que voy a estar por ahí Otra vez Porque ya nos hablaron Ya toca conferencia Lo único que les digo yo Es de que Nos manden Nos manden Para dos personas El avión Ida y vuelta Espérame Aquí en la otra persona Perdón Tus servilletas Ahora voy Gracias doctor Gracias de veras Dice Aquí te dicen Saludos Master Ah ok Mira Ok pues Gracias Gracias por incluirme De veras Yo humildemente Tú sabes que yo no sé nada Pero me gusta platicar contigo Lo que pasa es que A veces A mi me ha tocado Irme de raya A diferentes países De veras Esa es la humildad Digamos del maestro Lo que pasa es que Conozco mucha gente Que me dice Eneri Platícame de tus aventuras Y vente Voy a ir a tal parte Te invito a mi avión Y este es privado Y ya nos vamos platicando Puedes subirte a un avión privado Igual puedes andar a pie Así son los maestros Claro En taxi En camión Uber Si no Este Muy importante Muy importante A las El asario ya siguió con sus cosas Saludos a ambos Y saludos a Juan Gabriel Ah bueno Ok Lo dice con Como que no cree Con cola Este Bueno Muy importante Acuérdense que puedo ir a cualquier país Este Que manden Manden el viaje El pasaje De ir y vuelta Para el avión Y viáticos para el hotel No cobramos por las entrevistas Claro Pero ya Pero los viáticos Es posible Ah si los viáticos Si Ahora obviamente Si estamos a otro país Si puedes recibir dádivas Para la candidatura Claro Pero muy importante Que miren Como estoy un poco gordito Pues soy un poco goloso Para la comida No lo que pasa Es que es pura energía acumulada Oye doctor Pues la verdad Disfruto mucho Te agradezco Una amistad muy larga La tuya y la mía Hay que decirlo Para la gente que nos ve Porque no hay gente Que me dice Que que onda Que si me lo estoy cotorreando No Tenemos Fácilmente Yo creo unos 35 años De ser amigos Si si Como no Desde los tacos De la ¿Cómo se llama? La vista hermosa Andele Para que vean Una amistad muy larga De verdad Yo he aprendido mucho En el camino Pero más A últimas fechas Ahora que ya es doctor Ahora que ya es doctor En almología La verdad Te agradezco En el Iberas Te agradezco mucho Que estés aquí Y cada martes A las 4 Recuerda Ya sabe Quiere producir un programa Mándeme un inbox Yo se lo produzco Y lo metemos aquí En la programación De Mister Polímero Televisión Soy Eliberto San Miguel Mister Polímero Agradezco enormemente Esta casi una hora Que pasó con nosotros Aquí Desde el centro De la ciudad Donde está Aquí abajo Hay mucha agua Ah sí No Y en cervecería Hay más Ah caray Ya sabe Entonces no se lo pierda Soy Eliberto San Miguel Mister Polímero Gracias De verdad Ahora voy